Lo que están atravesando es complicadísima. Que muchos de ellos están trabajando al límite de la quiebra. Que los costos de gasolina, peaje, ¿no es cierto? Lo que tienen que pagar por eje termina por ser una cantidad tan grande que ya la operación no es rentable. Pero eso al mismo tiempo tiene un impacto en la economía. Que no haya transportes de carga tiene un impacto sin duda en la economía. Y hay que medirlo. Oscar Quillones es jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. Yo quiero agradecerle muchísimo al señor Quillones que nos acompaña esta noche. Don Oscar, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, señor Cornejo. Encantado de poder conversar con ustedes. Si yo le preguntara si es posible medir lo que un día de paralización genera, primero, ¿se puede medir? Y segundo, ¿cómo se mide? En realidad se debe mirar la estadística. Y la estadística nos dice que el año pasado, para estas fechas, en promedio exportábamos cerca de unos 20 millones de dólares entre productos de agroexportación y del sector pesca, por ejemplo. Lo importante es que por generación de mano de obra que tiene. Esa es una de las formas de poder medirlo. Y una vez que este tipo de paralizaciones impactan de lleno a las operaciones de comercio exterior, es más o menos el impacto que se puede calcular por día. A ello habría que sumarle también las operaciones logísticas vinculadas al comercio exterior, las cuales implican ingresos y salidas de mercancías de los terminales portuarios y del aeropuerto, ingresos y salidas de mercancías de los terminales portuarios, la labor de los agentes de carga, agentes marítimos, y de los propios transportistas, como usted mismo lo acaba de mencionar. Y una vez que termine la paralización, hay costos que se han generado. Por ejemplo, demoras en la devolución de los contenedores. Entiendo. Cargos que se van a juntar y que podrían calcularse también alrededor de los 20 millones de dólares por día. Por día. De acuerdo. ¿Por qué ha hecho usted énfasis en la pesca tradicional y en el sector agroexportación? ¿Son los que más afectados se ven cuando hay paralización del transporte de carga? En realidad sí, porque veamos, agroexportación. Sí es cierto, son mercancías que están congeladas o refrigeradas en muchos casos, igual que en el sector pesca o en el caso del aceite y el harina de pescado que están envasados a temperatura normal. Estas se ven retrasadas en su ingreso a los terminales y en algunos casos pueden acortar su periodo de vida de estos productos. Agréguela a ello que este tipo de paralizaciones, cuando empiezan a bloquearse carteras y caminos, perjudican no solamente el envío específico de esas mercancías, sino también los contratos y obligaciones que nuestros exportadores tienen con sus compradores en el exterior, que tienen una fecha determinada de embarque y un tiempo promedio de travesía. Y conforme más días haya en la paralización del transporte y que afecte esto a los puertos, más tiempo va a pasar para que pueda llegar esta mercancía a su destino. Y en algunos casos se podrían perder contratos. Bueno, eso que usted dice es absolutamente pertinente, porque cuando tenemos contratos de exportación, las fechas son las fechas. El cliente no nos espera una semana, dos semanas. Él tiene programada fecha de llegada a puerto y seguramente ya sabe qué es lo que va a hacer con esa mercadería. Lo cual, si no cumplimos, no solo queda mal una empresa, digamos, queda mal el comercio exterior peruano. ¿Coincidirá usted conmigo? Sin duda alguna. Es por eso que es importante que el gobierno asuma la responsabilidad que tienen en resolver esta crisis, porque en realidad ya es una crisis. Usted lo ha dicho muy bien, los transportistas hoy es demasiado oneroso llevar adelante su operación. Y esto porque el precio del combustible ha crecido demasiado. Y si lo comparamos con años anteriores en los que también teníamos valores del barril de petróleo, digamos que a 133 dólares, como fue en el año 2012, y en donde el precio del combustible no superaba los 18 soles, y hoy se acerca a los 30 soles en el caso de la gasolina y a los 16 o 18 soles en el caso del diésel, que es el que usan los camioneros, pues es preocupante. Ahora, lo que para mí me cuesta más entender es, entendiendo que la crisis es global, entendiendo que no son fáciles los problemas por resolver, es por qué no tenemos mayor margen de maniobra para poder responder a estas crisis. Es decir, por qué no nos hemos anticipado a la posibilidad de que esto ocurriera para poder responder. En parte, el margen de maniobra sí existe. Si usted ve cuál es la estructura de costos en el caso de los combustibles, se tiene que se aplican impuestos sobre impuestos. O sea, el selectivo de consumo se paga dos o tres veces sobre el mismo producto. En estos momentos era la oportunidad y es la oportunidad, creo, en que se sacrifique un poco esos ingresos fiscales a fin de que la población no se vea perjudicada por el sobrecosto que genera estos en el valor final del combustible que es utilizado por las unidades de transporte. A men de los otros problemas que usted ya mencionó acertadamente, el costo de los peajes, el costo de los repuestos, diversos motivos que tienen en estos momentos los transportistas y que también impactan en el valor final de las mercancías que son transportadas. Totalmente de acuerdo. Ahora, el transporte también revela otro problema que son empresas muy pequeñitas. Por lo tanto, tener un trabajo de escala, poder comprar mayor volumen de gasolina para abaratar costos, los repuestos sin duda. O sea, creo que también hay un problema en la estructura misma de la empresa de transportes. Sin duda alguna. En el Perú existen, de acuerdo a la propia información de los señores transportistas, cerca de 400 mil unidades de transporte. Imagínese. Y de estas, existen cerca de más de 80 asociaciones que los representan. Lo que hemos visto y escuchado a lo largo de los años que hemos pasado a este tipo de huelgas es lo normal es que sea el conductor de camión es el dueño de camión. Muchas veces. Es decir, se ha llevado a la atomización del sector. Así es. es necesario y urge poder lograr que, como usted dice, hagamos economía a escala, compremos el combustible en grandes lotes, pero aún falta mucho consultar y falta mucho también en que las autoridades interesen en los sectores donde la gente realmente vive el día. Totalmente. Y para cerrar, señor Quiñones, creo que además si el país estuviese atravesado por líneas férreas, por lo menos una en la costa y tres conejes hacia el interior, ¿no es cierto?, hacia la zona andina e incluso alguno por zona de selva, no necesitaríamos tanto de los camiones, podríamos tener el tren en todo el mundo lleva una cantidad inmensa de carga cuando es necesario. Gracias, señor Quiñones, por habernos atendido, de verdad, por habernos ayudado a entender un poquito más todo este tema. No se preocupe, encantado de ayudarlos. Oscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior y de XCAM de la Cámara de Comercio de Lima ha estado con nosotros. Es un tema apasionante el del transporte, no es fácil de resolver, pero ya el señor Quiñones ha dado un par de pistas que podrían sernos útiles. El tema del selectivo al consumo, del cual hablaremos